Como Joana Urbay, de 20 años, fue identificada la joven que falleció en el accidente de tránsito ocurrido cerca del corjimiento de Caracolí, jurisdicción de Valle Dupar. En el mismo hecho, un adolescente de nombre Emanuel Vergara resultó herido y se encuentra recluido en la clínica Erasmo de esta ciudad. Al respecto, Narles García, madre del leccionado, dijo lo siguiente. Ellos, el día que salieron de Atonejo, salieron de Atonejo para acá, para el valle. Cuando yo lo llamo a él, el sábado, perdón, en la noche, yo hablé con él, el domingo, y él me dijo, no mami, nosotros estamos aquí en Bosconia, me dijo él mismo. Entonces, él me cuenta que a la una, a las dos y media estaban en un lugar y que la piedra, ahí ellos estaban los dos, ahí y que llegó un vehículo y como que les ofreció un chance. Él dice, él dice que ellos se montaron en el carro, lo que él no me supo explicar, que vía. Entonces, él lo fue ingresado a, al hospital de, de Bosconia, como que fue en la madrugada de, de ayer. Con golpe, supuestamente, por lo que él dice, él fue como que lanzado del carro ya, pero él lo que no, él dice, después que se montaron en el carro, él no se acuerda de más nada. Una de las hipótesis que se maneja del hecho es que, supuestamente, tanto la víctima mortal como su amigo iban a pie y habrían sido abordados por desconocidos, pero al ver la presencia de estos corrieron, y fue cuando la mula mató a Johanna Urbay. No exactamente de la ratomula, porque es que la mula parece como que más bien la hubiera pisado a ella ya, pero realmente en sí en sí no sabemos qué pasó. Pero por las condiciones que él está, parece que él hubiera sido como lanzado ya, porque es que falta ver las condiciones de ella, si tenía raspaduras o ya me entiende, porque en sí en sí, hasta ahorita ya fue pisada por la mula. Era caminante, a ellos les gustaba salirse de una para otra, porque eso sí tenían ellos, que ellos estaban en un lugar y nos vamos y ellos se iban, eso sí. ¿Ellos eran amigos? Sí, ellos de allá, de andar en el pueblo y eso. La policía de tránsito trata de verificar lo sucedido para establecer responsabilidades, según conoció CNC Noticias Bellidupar. La policía de tránsito trata de verificar lo sucedido para establecer responsabilidades, según conoció CNC Noticias Bellidupar.